Protagonizó muchas películas, pero esa de la que hablaba de Macario, que fue la primera película mexicana en estar nominada a un premio Oscar y lo ganó, lo ganó como mejor película extranjera. Como cinéfilo, debo aclarar que Macario aunque si estuvo nominada a mejor película extranjera, no ganó el premio Oscar. Pero sin duda, es un film que marcó e inspiró a cineastas a lograr su objetivo. Gracias por ver el video.